Este martes inició el carnaval de Tuxepé con la quema del mal humor. Para estas fiestas ya se tiene contemplada la seguridad del municipio. Así le dio a conocer el director de protección ciudadana, Ranulfo Sánchez Méndez. En el relojero tenemos 90 elementos de la pura población municipal. Y ahí es otra cosa, venimos también cuatro elementos de cada regreso alegórico, dos por lado, una avanzada, a ver, viendo que la calle esté despejada. En la retaguarda también, porque no se acerque tanto el vehículo que el último que venga. Y vamos a estar con un extintor en cada vehículo, con un elemento de protección civil, que va a estar pendiente por si se llegara a aceptar alguna parte del incendio. Ya vimos todo eso, estamos coordinados. Se le pidió a la comisión de luz que nos apoye con los cables de teléfono y la luz que viene sobre la calle 5 de mayo para que lo vayan levantando cuando vayan pasando los carros alegóricos. Asimismo, el director señaló que no van a descuidar la vigilancia delante con la ciudad, esto es, que en las colonias donde más se cometen delitos van a ser rondines. Asimismo, informó Sánchez Méndez que los días martes, miércoles y jueves, que no hay recorrido los elementos, van a vigilar el Parque Juárez. Se coordinó, ultimamos los detalles y para el día de hoy tenemos de parte de la Policía Municipal tenemos 50 elementos que van a cubrir lo que es el tema del mal humor. Vamos a estar pendientes aquí en el parque y el recorrido que va a salir va a ir elementos ahí resguardando la seguridad con motos atrás y adelante y el tránsito del Estado va a ser el corte de la vialidad. 4 patrullas de la Policía Municipal con 20 elementos, tenemos 8 de la Cruz Roja y de los servicios de auxilio, tenemos 5 de la PABIC, tenemos 10 elementos de tránsito del Estado que van a agregarse al operativo y va a ser en conjunto para darle seguridad a los ciudadanos que acudan al primer día que se inicia, es una fiesta y hay que estar pendiente. El director de seguridad invitó a las personas a acudir a estas fiestas carnes tolendas las cuales estarán llenas de seguridad. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.